Música Tenemos un amigo, un amigo de verdad Y ese amigo es mi papá Hacemos muchas bromas y siempre dice así ¡Qué niños, al marro! Y me volvió a reír ¡Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá! Como mi papito no encuentro otro igual Ayer mi papito se quiso a besar Pero con su navaja no pudo encontrar Cuando se lavaba la mano en su jabón Papito lo congreso ¡El jabón es un ratón! ¡Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá! Como mi papito no encuentro otro igual ¡Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá! ¡Qué lindo, qué lindo ser amigo de papá! Mañana mi papito del carro va a atacar Pero estoy seguro que no va a estar Acabo de atacar la bujía del motor Pero pago en las torradas Del ventilador Qué linda, qué linda Eres amigo de papá Como mi papito mi encuentro Anoche al pijama de papá yo le amaré Un mundo en cada manga Un mundo en cada piel Salto mi rosa en su cama Lo escondí Qué pasa mi papito No me quiere reír Qué linda, qué linda Eres amigo de papá Como mi papito mi encuentro Que linda, qué linda Eres amigo de papá Como mi papito mi encuentro Anoche al pijama de papá Qué linda, qué linda Eres amigo de papá Como mi papito mi encuentro Anoche al pijama de papá